Bienvenidos a esta edición especial de CLEX, desde la ciudad de Las Vegas, por el CES, el Consumer Electronic Show, la versión 2020. Soy Guillermo Arduino. Estamos acá porque venimos en busca de la innovación. Por supuesto hay productos que se presentan y que estamos muy interesados en conocer. Pero por sobre todas las cosas, ¿cuánta innovación hay para verla durante el año y cómo va a replicar globalmente en la industria? Hay empresas líderes, hay empresas emergentes con emprendedores que vienen aquí, que no tienen un lugar donde representarse, pero sí caminan los distintos venues de este CES para poder captar la atención de la prensa y de potenciales clientes o inversores. Vamos a comenzar esta cobertura desde el centro de transmisión que tenemos en CNN, aquí en el hall central. Acompáñenos. Ya lo habíamos presentado en el aire de CNN en varias oportunidades y ahora lo vemos en persona. El Mustang Mach-E o Mustang, como le dicen en inglés, Mach-E GT, 100% eléctrico. Está Ted Canis con nosotros que es director global de electrificación. Yo estaba esperando que Ford abrazara la electrificación porque ahí está el futuro y el presente, ¿o no? Sí, es el momento. Ahora tenemos algo muy interesante con el nuevo Mustang. ¿Qué es lo que nos brinda de diferente en cuanto a un auto a combustión? Porque yo manejo un auto, no voy a decir la marca, eléctrico y le veo más potencia, me gusta el andar, es mucho más suave. Porque el único desafío es el consumo de la batería y la vida útil de la batería. ¿Qué nos brinda el Mach-E? Bueno, primero el Mustang Mach-E tiene la oportunidad en la alta gama de ir 300 millas de rango, que es muy importante. Son casi 500 kilómetros. Con una sola carga. Sí, con una sola carga. Y la mayoría de la carga está en la casa, 80% de la gente, todas las necesidades están hechas en la casa. Entonces, tenemos eso primero, pero después necesitamos la oportunidad de tener un producto que es emocionante. Hay que hacer el cambio. Bueno, el Mustang fue siempre un auto que se vinculó con el placer de manejar, porque era deportivo. Pero este no es deportivo. Eso es súper deportivo. Dos tendencias ahora. La gente quiere en estos automóviles eléctricos que están rápidos. Si el Mustang tiene que tener una rapidez, pero también en ese sentido, los utilitarios que tienen más versatilidad por la gente, por la familia, por las colegas y las cosas de la vida. Por eso las cuatro puertas. Y por eso las cuatro puertas. Es más cómodo por toda la gente y toda la familia. Y es muy rápido porque tienen bastante espacio adentro. Ahora, estos nuevos Mustang tienen la capacidad de adaptarse al conductor, de reconocer las preferencias del conductor. ¿Cómo se logra ese tipo de relación con la persona, teniendo en cuenta que por ahí hay varios personajes en la casa que van a manejar el auto? Sí, ellos tienen muchas nuevas técnicas en el vehículo. Y uno de estos nuevos sistemas de infotainment que aprenden cómo usted usa el vehículo. Entonces, durante el tiempo pueden hacer sugerencias y cómo quieren llamar, que las cosas gustan más frecuente y adaptarse a su vida. Quiere decir que el vehículo va conociendo al conductor que es identificado, le va sugiriendo y ahí aprende las preferencias. Y eso, y por estar conectado con el mundo en el cloud, puede tener muchas más cosas que están aprendiendo del mundo alrededor del vehículo. Hablemos ahora de las baterías. ¿Dónde están en el vehículo? Bueno, esta es una nueva arquitectura. Las pilas están abajo, abajo de los pasajeros, protegido. Y tiene una base de centro de peso muy bajo, que es muy buena para el manejo del vehículo. Ajá. Muy balanceado adelante y atrás. Buena suerte, gracias. Nos encanta toda la electrificación, de verdad. Muchas gracias. Seguimos caminando el CES desde Las Vegas. Gracias. Estoy parado al lado de una rueda, crease o no. Estamos en el stand de John Deere. Reconocen el nombre, ¿no? Plantaciones, haciendas, campos, tractores. Y este es un tractor aplicador. Fíjense el tamaño. Impresionante. Este tipo de tecnología, lo que se destaca es que es un tractor aplicador autónomo. Es decir, funciona solo. No necesita un conductor. Ya vamos a hablar de los detalles, pero imagínense una hacienda o una estancia de 2.000 hectáreas o 5.000 acres aproximadamente. Para ello la podemos usar. Julián Sánchez nos acompaña. Él es director de... ¿Exactamente cuál es tu posición? Director de Precisión de Agricultura. Precisión de Agricultura. De eso se trata, ¿no? Porque la precisión es lo que define una mayor ganancia y un mejor desempeño de una estancia. Exacto. Cada gota de fertilizante o de herbicidia tiene que caer precisamente en la planta o en la maleza que está... en la que estamos tratando. Lo primero que me llama la atención a mí es el tamaño. Yo crecí yendo al campo y nunca vi un tractor de semejante magnitud. Sí, es tremendo. Solamente el boom mide 36 metros de punta a punta, pero no solamente es el tamaño. Con el tamaño viene inteligencia. Yo diría que es uno de los vehículos más inteligentes en el mundo que tenemos aquí. El aspecto más importante es que es autónomo. No necesita un conductor. Se programa. ¿Cómo funciona? Exacto. Usa GPS y usa cámaras para guiarse entre el campo y tiene una precisión de menos de dos centímetros. Esa precisión de manejar un vehículo de este tamaño con una precisión de menos de un centímetro, de dos centímetros, se necesita de ese tipo de tecnología. Un operador humano lo puede hacer de pronto por media hora, pero la concentración que se necesita es imposible mantenerla por 12, 13, 14 horas de operación. Entonces, esa precisión para ayudarle al humano, al operador humano a adquirir ese tipo de precisión es importante. La pregunta final tiene que ver con el brazo. ¿Cómo se llama este brazo? Le decimos el boom. El boom, porque tiene cabezas, cabezales, que evidentemente a partir de ahí es que se espolvorea o se hace un spray del herbicida y el agua. ¿Qué más? Exacto. Herbicida, agua y fertilizantes salen por esas boquillas. Entonces, hay 97 unidades en este boom que mide 36 metros. Cada una de esas boquillas tiene un computador que la controla separadamente. Entonces, la idea es que si el vehículo está pasando por encima de un riachuelo o de un laguito, las boquillas que pasan por encima de esas partes del campo que no necesitan herbicidas o fertilizantes se apagan automáticamente. El campo en muchos países es la actividad más importante. Estamos hablando desde el punto de vista del mantenimiento, la agricultura, etcétera, etcétera. John Deere es una empresa que ¿cuántos años lleva trabajando en el campo? Desde 1837 fuimos fundados. Entonces, más de 175 años hemos estado dedicados a generar tecnología que le ayuda al agricultor a mejor trabajar su campo, a mejor cuidar sus plantas. ¿Quién no la reconoce? Gracias, Julián. Muchas gracias. Delta Airlines es la única aerolínea presente en el CES. Esa es la primera vez que Delta se presenta aquí. Promete innovación en la experiencia del pasajero en un vuelo, pero también hay novedades que van más allá del vuelo, en el proceso de conexión de un vuelo hacia otro, o también en cuanto al manejo del equipaje por parte de los empleados. Ya vamos a desglosar cada uno de estos aspectos en la presentación en el CES de Delta Airlines. Acompáñenos. Y si ustedes son alguno de los 200 millones de pasajeros que Delta pasa por distintos aeropuertos a través del mundo en 50 países, si tienen la fortuna de viajar en un Airbus 350 o en un Boeing 777, ya Delta One tiene una cabina con privacidad. ¿Privacidad por qué? Se cierra la puerta y pasa la noche uno descansando aquí o no. Vamos a mostrarles las distintas características de este asiento. Es una cabina con privacidad. Me puedo estirar. Y por supuesto, la posición más importante es la de la noche. Se convierte en una cama de 180 grados. Nuevamente, este es uno de las características de este vuelo para este avión, que sirve a diferentes aeropuertos del mundo. Voy a cambiar de brazo para hacerlo más fácil. Y me continúa posicionando en 180 grados, lo que le llaman flatbed, ¿no? Completamente plana. Para los empleados de Delta, sobre todo aquellos que manejan equipaje y carga pesada, hay una solución en asociación con la empresa Sarcos, que utiliza estos exoesqueletos para justamente facilitar el proceso de levantamiento de equipo pesado. Y la relación es 1 a 20. Es decir, con la ayuda del exoesqueleto, 20 kilos se va a sentir como 1, 40 kilos como 2 y 200 kilos como 10. Porque es 1, 20 kilos se sienten como 1. Esa es la idea para maximizar el trabajo de los empleados a través de la tecnología de exoesqueletos. Tengo mi tarjeta de embarco desde Las Vegas a la Ciudad de México. Y ahora la voy a escanear para ver la experiencia personalizada de Delta con respecto a mí. Ahí está. Dice, hola Guillermo, tu vuelo a Ciudad de México. Sale de la puerta de embarco B2. El abordaje comienza de 60 minutos a las 4.31 pm. Y también recibiste un upgrade. Me subieron a primera clase, ¿qué tal, eh? Gracias Delta. Una vez que uno pasa la tarjeta de embarco, reconoce la forma del cuerpo de uno. Si uno pierde la tarjeta de embarco, la cámara igual va a reconocer el cuerpo de uno y las características físicas. Por eso la información nunca la puede leer otra persona si llegara a encontrar la tarjeta de embarco. Entonces es un proceso doble. Y ese es el secreto detrás de este universo paralelo que presenta Delta en el CES 2020. Seguimos en el CES 2020. Hay muchísimas novedades y ahora les voy a hablar de esto. ¿Por qué tengo en la oreja este dispositivo? Tal vez la respuesta esté aquí. ¿Se dieron cuenta ya o no? Sergio del Río está con nosotros. Es de la firma Waverly Startups que se dedican a este tipo de novedades. Sí, creo que tuve ese incorrecto también. Oh, sí. Creo que tengo ese incorrecto también. Traducimos 20 idiomas y 48 dialectos. Es decir, podemos traducir español de Argentina, español de México, español de España, inglés de Australia, que cada uno tiene sus propias variantes. Y 20 idiomas como chino, turco, japonés, los idiomas principales. ¿Cuándo crees que los materiales llegan a la vista? Esto lo puede llevar a nivel conferencias, negociación de contrato, no necesariamente presente físicamente, sino a distancia. Es decir, tiene una infinidad de aplicaciones. Sí, este producto Ambassador es nuestra segunda generación de producto y lo que sigue es enfocar más a la parte de negocios, a la parte profesional. Gente que trabaja, gente que a lo mejor viene a Estados Unidos y su inglés no es perfecto o que vive acá y quiere ir a hacer negocios a China, a India. ¿Pero cómo lo hace el sistema? Hay muchos sistemas que están pasando en tiempo real. El primer sistema es una cosa que se llama beamforming. Tenemos dos micrófonos aquí en tu oído y estos dos micrófonos son omnidireccionales. Digamos, están capturando sonido por todos lados y lo que hacen es enfocarse en esta región de tu boca. Entonces, si tú estás en una cafetería hablando y hay alguien aquí al lado diciendo otra cosa en inglés, solo te va a traducir a ti. La otra parte que es, el siguiente filtro es hacer una compresión del audio. Quitamos todo el ruido que no quieres que traduzca y necesitamos que sea muy ligerito porque la conversación tiene que ser rapidísima. O sea, tú tienes que decir algo y se tiene que traducir al instante. ¿Pero cómo el sistema hace para traducir una conversación que no tiene ni idea que va a suceder? Está alerta todo el tiempo y también lo que hacemos es comprimir mucho para mandar a la nube. En la nube nosotros hacemos una traducción que está basada en neural translation. Y digamos que tú dices una frase en español. Ese texto lo manda, lo traduce, lo regresa y después lo reproduce en una voz digital, una voz tipo Siri, en el oído de cada una de las personas. Interesantísimo. Sergio, muchas gracias. Buena suerte. Excelente producto. Seguimos recorriendo el CES 2020. Esta noche, Mariela Entre Famosos. Bienvenido Silvestre Francisco. Dangón Corrale. Silvestre nos habla de su carrera. Nunca me imaginé que esto iba a pasar. De sus luchas. Hicieron bullying de pequeño. El bullying es para sacarle el provecho. Y de sus grandes logros. Yo nunca he hecho música para premios. Mariela Entre Famosos. Esta noche en CNN. PESA ENTREFORMOS. 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 entre 9 y 11 kilos, se llama Smart Circle, Smart de inteligente, Small de pequeña, y es una bicicleta. Ganó el premio Innovación CES 2020, Smart Circle, tiene una velocidad máxima de 19 kilómetros por hora y está diseñada para utilizar en la ciudad. Las ruedas no son inflables, es pequeña, es liviana y tiene una buena velocidad. Su precio, 1.400 dólares, y este es el concepto de micromovilidad. Por supuesto, está basada en una aplicación digital y el secreto de su peso tan ligero es porque es de fibra de carbono. La vida de la batería con una carga total es de 3 horas. De hecho, la batería se puede sacar que está ubicada en el asiento y se recarga en forma individual en casa. Aún se me ocurre que para viajar en avión, que no permiten que las baterías de litio vayan en el cargo del transporte, la lleva uno arriba, pero la bicicleta se puede mandar en el depósito del avión. Les mostramos para terminar las bolsas, porque hay dos versiones para llevarlas. Una es una mochila que se puede cargar en la espalda, se pliega a la bicicleta y allí se carga. O lo podemos llevar en una especie de maleta rodante que tiene el tamaño de una maleta que puede llevarse arriba en el avión y colocarla en los compartimientos superiores. Novedades del CES 2020 desde la ciudad de Las Vegas. Termina el día y termina por ahora esta edición especial de Clix desde el CES. CES 2020 en la ciudad de Las Vegas. Les agradecemos por habernos acompañado en cnnespañol.com. Hay muchísimo material, cnnespañol.com barra CES. Desde luego en facebook.com barra CLEC CNN. Yo soy Guillermo Arduino despidiéndome desde la ciudad de Las Vegas. Hasta la próxima edición. Gracias.